El panorama no fue lo esperado en el municipio de Sollapango. Negocios abiertos con aglomeraciones de personas, con información en las puertas, hacer fila guardando un metro de distancia. En las calles circulaban vehículos, autobuses casi llenos y motocicletas, la gente abriendo espacio en medio de los automotores. En ningún momento hubo soledad. En tiempos de emergencia por COVID-19, parece que las personas no se inmutan. Es precisamente ese tema el que le preocupa al alcalde Juan Pablo Álvarez. Lamentablemente la población al cuerpo de agentes metropolitanos casi no acata esa instrucción. Y comúnmente cuando no tenemos a un policía cerca, casi siempre la población no acata. El mismo problema estamos teniendo en los centros comerciales, en el área de bancos y también en algunos supermercados. Sollapango es el segundo municipio más poblado del área metropolitana de San Salvador, después de la capital. Tiene aproximadamente 400.000 habitantes. Podría ser un peligroso foco de infección ante la pandemia de coronavirus. La orden fue contundente. No puede circular más de una persona de la familia en las calles. Aunque los vulnerables ante la enfermedad somos todos, los niños y adultos mayores corren más riesgos. Aún así, algunas familias irrespetan las disposiciones como si la gravedad no fuera tanto. ¿Y con quiénes más vive usted? Con mi nieto y mi otro hijo. ¿Y por qué anda el niño acá? Ah, para que me ayudara. Porque ahí nomás vivimos allá abajo. ¿Y cómo manejan esta situación de la cuarentena domiciliar en su casa? Porque como han dicho el gobierno que en la medida de lo posible no hay que salir a las calles, a los niños no hay que arriesgarlos, ni a los mayores de edad, y que solamente salga una persona por familia. Bueno, como él es menor de edad, con un menor de edad sí se podía, ¿verdad? Y yo le he traído para que me ayude a llevar las cosas. Estamos en el día número cuatro desde que el gobierno decretó cuarentena domiciliar en todo el país. Sin embargo, en la calle Rusbel Oriente, donde hay más comercio en Soyapango, parece un día normal. Yo soy la designada, venía a hacer las compras para comida. El jefe de edilicio manifestó que otro de los problemas en su municipio es el servicio irregular de agua potable. Y en época de coronavirus, cuando la principal medida preventiva es el lavado de manos, la población no puede estar desabastecida del líquido. Estamos entregando aproximadamente un promedio de mil barriles con agua diarios en diferentes colonias del municipio. En otro tema, confirmó que están preparando los cementerios municipales por cualquier emergencia a causa de COVID-19. Aseguró que cumplirán con los protocolos sanitarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En los tres cementerios tenemos preparados ya algunas condiciones necesarias para poder proceder al entierro de ellos. Si alguien muere de COVID-19, no puede ser velado, la caja debe de ir sellada y aparte de eso, pocas personas pueden acompañar al féretro. Recuerde que la responsabilidad es individual. La única forma de combatir la pandemia y frenar la evolución del COVID-19 es quedarse en casa y el distanciamiento social. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Lidia Magaña. Gracias.